Emanuele Tú estás aquí Tú eres fiel Principio y fin En medio de La tempestad Tú cantarás Gozo y paz Abba Padre Yo te amo Abba Padre Yo confío en Ti Abba Padre Yo no temeré Tú eres fiel Y siempre serás Emanuele Tú estás aquí Tú eres fiel Principio y fin En medio de En medio de La tempestad Tú cantarás Gozo y paz Abba Padre Yo te amo Abba Padre Abba Padre Yo confío en Ti Abba Padre Yo no temeré Tú eres fiel Tú eres fiel Abba Padre Yo te amo Abba Padre Yo confío en Ti Abba Padre Abba Padre Yo no temeré Tú eres fiel Y siempre serás Y siempre serás Siempre serás Siempre serás Siempre serás Abba Padre Yo te amo Ya no hay temor en mí Abba, Padre Yo te amo Ya no hay temor en mí Abba, Padre Yo te amo Ya no hay temor en mí Abba, Padre Abba, Padre Yo te amo Ya no hay temor en mí Abba, Padre Yo te amo Abba, Padre Yo confío en ti Abba, Padre Yo no temeré Tú eres fiel Y siempre serás Siempre serás Siempre serás Siempre serás Yo no hay temor en mí 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 O sea, tú eres fiel